Pero de Jimena no le ha hecho nada. Ya pasó la pelota, ya viene Jackie, Jackie va sola contra el mundo, Jackie saca el zurdazo, ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de México! ¡Tenía que ser la vaga! ¡Se perfiló, se plantó y le planta un beso a la pelota digna de que Romeo y Julieta se pongan celosos! ¡Golazo de México! ¡La maga empata el partido uno por uno! ¡Precioso disparo por parte de la maga! Bueno, lo de la maga siempre es la diferenciadora en el terreno de juego, la jugadora que nos permite soñar la histórica de las Amazonas y ahora esto va contra dos, la conducción en la individual, la velocidad, en la carrera saca el disparo y donde la colocan, nada que hacer para De Angelo. Pedro López contenido en el festejo, pero la maga en una individualidad tenía que ser que cambiara y le diera el empate a México. ¡Zara se rompe el embrujo! ¡Rumpan esas rascas! ¡Ya no está el cero!